Hola, hola amiguita hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Compra Sui Generis. Pues bueno, ¿cómo están mirando en estos momentos? La belleza de todos estos vestidos, de todas estas prendas para señoras pues mayores, ¿verdad? Todos estos vestidos están preciosísimos, son muy elegantes para cualquier ocasión que ustedes tengan alguna fiesta, algún convivio o simplemente irse a tomar un cafecito así muy elegante. Pues bueno, aquí se los dejo y ¡corre video! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos este vestido en color azul, vean qué bonito se mira este modelo también, este otro se mira muy bonito, este otro igual, son de encaje, vean, este tiene su florecita, un detallito muy elegante, este otro igual, vean qué bonito, dos colores, este igual de encaje con manguitas azul. Vean este qué hermoso está y es que todos, todos estos trajecitos o vestidos para señoras los pueden encontrar en talla grande y son muy elegantes. Bueno mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy, muchísimas gracias, espero les haya gustado todos estos modelitos, en cajita de descripción dejaré donde los pueden adquirir o donde yo los tomé. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.